la telenovela tiene su estreno programado para el 8 de noviembre de 2021 por las estrellas en sustitución deben ser el pasado mi fortuna es amarte cuenta la historia de natalia robles una hermosa mujer que ha dedicado su vida a su familia en vísperas de la celebración de su 20 aniversario de bodas descubre la traición de su marido adrián cantú quien se fugó con verónica alanis la mejor amiga de natalia adrián y verónica han trazado un plan para huir tras haber estafado a los clientes de la inmobiliaria de la que ambos son socios junto a mario el novio de verónica adrián deja a natalia en la ruina total sin embargo en medio de su situación natalia decide seguir adelante para criar a sus hijas andrea y regina por otro lado vicente ramírez sufre la pérdida de su esposa lucía nieto quien muere en un atraco benjamín el hijo pequeño de vicente presenció la muerte de su madre y sufre un trauma que lo deja sin palabras al día siguiente de enterrar a lucía vicente se enfrenta a la sorpresa de haber sido víctima de un fraude por parte de la inmobiliaria de adrián las vidas de natalia y vicente se juntan cuando llega a la inmobiliaria para reclamar el dinero que les estafaron junto con los demás acreedores natalia en nombre de su esposo y mario piden tiempo para poder reparar el daño económico pronto natalia y vicente descubrirán que incluso en medio de la peor experiencia